Hola gente, hoy estamos de nuevo en GTA V Online Y esta vez estamos en un video probablemente muy especial para mi Porque tengo 5 millones, acabo de vender dos autos que no usaba Y nada, con estos 5 millones estaba pensando, vi un auto de un Warstock que está muy bueno Que ahora se los voy a mostrar Que es el... El Toreador El Toreador acá Cuesta 3.660.000 Cuesta bastante Y es un deportivo clásico Puede andar así por el agua, tiene un modo submarino Y puede andar por debajo del agua, lo que sea Es de Pegasi, o sea sería una especie de Lamborghini clásico O algo así Y la verdad en diseño no lo veo muy atractivo Pero tiene misiles, metralleta, el modo submarino este Aguanta más de un misil Así que vamos a comprarlo hoy y vamos a tunearlo Vamos a comprarlo en Integrity Way Perfecto Y bueno, ahora vamos a esperar a la llegada del vehículo para finalmente poder tunearlo Ok gente Ok gente, acá tenemos el Toreador Tiene un vidrio por arriba Y un vidrio abajo del vidrio De la puerta vidriada Vamos a entrar Se abre por arriba Traspasa el som... ¿Por qué boludo? ¿Por qué traspasa el sombrerito? Bueno ya se fue, le sacamos el sombrerito Boludo El sombrerito le mando boludo La máscara Se la sacamos Y... Sí, ven En diseño no me gusta mucho No está muy bueno Yo creo que podría ser un poquito mejor en diseño Pero... Uf, el interior amigo Encima con todo esto boludo Con todo esto de... Es cuatro puertas Otro detalle O sea, no sé si querés Explorar las profundidades del océano Podés hacerlo con tus amigos Repiola Repiola Encima tiene misiles Que ahora no los puedo mostrar porque estoy en el garage Vamos a sacarlo Tiene misiles Una ametralladora Misiles Misiles sin rastreo Yo vi videos de este... De este auto Jamás lo tuve Es la primera vez que lo tengo Pero mirá, por ejemplo ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo chotas se disparan? Ah, con esto ok Ok, con esto, con esto Por ejemplo, este el Ruiner Bueno, casi me hago mierda el auto boludo Recién lo compro y yo lo hago mierda El bus, el bus A tu casa boludo Es increíble boludo Es simplemente increíble Bueno, me busqué yo solo la poli Soy medio boludo Ya sé Y la verdad no sé No sé con cuál Puta madre Puta madre No quería bajar Puta madre La verdad no sé Cómo se pueda Poner el modo Submarino No, esto es el reproductor No me interesa Pero... Ah, así ok, ok Manteniendo el cosito ese de La flechita La cagué, ¿no? No, la cagué Ok Amigo Epicardo, eh Epicardo, la verdad Un auto bastante bueno Y en velocidad Parece que no está nada mal Al parecer dobla bastante bien Y todo Pero bueno, si me dejan de romper la bola ¿Puedo llamar a Lester? Nunca probé llamar a Lester Para perder la poli Ok, no sé No sé desde cuándo podía llamar a Lester Para perder la poli Pero bueno, me resirve Pegasi Toreador Deportivos clásicos Esto va a haber que probarlo en el agua Eh, reparar vehículo Blindaje El 80% Frenos Al máximo Defensas Eh, defensas Ok, varias defensas Defensa Urbana Bien, normal Eh, defensa urbana principal Defensa urbana secundario Yo le pondría la principal por ahora Eh, de carreras De carreras Principal De carreras secundario Defensa con montura así Cormadita Con montura Principal O sea Con Cromada Una barra cromada Y Bueno, la verdad le pondría esta La principal La secundaria no me gusta mucho La Con la secundaria no me gusta mucho Eh, bueno Esto es lo mismo que el otro Por ahora Sí Bueno, vamos a poner esto Para que combine con la defensa delantera Después Motor Esco nivel 3 The power The power Der Eh, luces De xenon Kits de neón Eh, no, no Kits de neón no Aparte de rar al pedo, amigos Si lo voy a usar Bajo el agua Más al pedo Imposible Eh, pintura de diseño Bueno, así vamos a verlo Raya lateral es Toreador Poca cosa, la verdad Uff Rayas dobles blanca Rayas pigasi Uff No está nada mal este, eh Pero No sé No me gusta mucho Que esté solamente adelante Y atrás no No haya nada Por ahora Me quedaría con las Rayas blancas Rayas sprint Poca cosa, la verdad Esta no está mal Pero También bastante pobre A ver Bueno Bastante pobre La 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 cubierta de esta Pero, a ver Tampoco una cosa tan excesiva No Bueno La verdad Me quedaría con una simple Rayas dobles blancas Es la que más me convence La que más le pega a este auto Eh Rejillas ¿Me salteó alguna? ¿Me salteó algún coso? No Eh, bueno Claxon, boludo Le vamos a poner el de El de Liberty City Eh Aunque un poco al pedo Cambiarle al Claxon La verdad Ahí está Rejillas Eh Uff Nada No me gusta mucho Me gusta más que la primera Pero No sé Medio feo Que queden las rejillas Ahí pintadas Eh Serie secundario Principal Uff Principal o secundario Ok Por atrás no se ve O sea ¿A dónde A dónde apuntan estas Al pedo están estas cosas Estas rejillas O no sé La tapa Principal Feo la verdad No me gusta mucho Rejillas sprint Principal Eh Rejillas secundario Arco Principal Uff No está nada mal Me gusta Me gusta Y Narco Secundario Rejillas Cerradas Principal Cerradas Secundario La verdad Le voy a poner Eh Rayas sprint Principal Son las que más me convencieron Poco cambia las rejillas Pero bueno Es la que más me gusta La que más me gusta Son esas Placas Eh Amarillo sobre el negro Y La personalizada Repintado Por ahora no Eh Películas solares Películas solares principal O secundaria Eh La principal Me gusta un poquito más ¿Cómo se ve en primera persona? Uy no Pará Eh ¿Cómo se ve en primera persona? Mmm Un poco cambia Pero No sé Mmm Un adornito ahí No viene mal Eh Alerón Ojo alerón Alerón de circuito principal Alerón de circuito secundario Alerón fino principal Alerón fino secundario Alerón GT Alerón Alerón de derrape De arco principal Y Nada más Esos son todos boludo Ah Bastante pocos Bueno Este no está mal Pero creo que lo voy a poner Este Este me gusta un poquito más El El principal El principal El secundario No gracias Transmisión De carreras Duro todavía no lo tengo Ruedas Rines Un ring Lowrider Para que le pegue Este me gusta Pero vamos a variar un poco Porque si no siempre El mismo Coso No hay muchos Que me gusten Este está bien Creo que le voy a poner Este Ok Después Colores Eso lo vamos a ver Al final Diseño neumático Uff Uh Le recombina con las rayas Me gusta Neumático personalizado Mejorar neumático Neumático antibala Eh Un modelo neumático Todavía no Ventanillas Sí Me gusta Limusina Eh Y creo que ya vamos Todo Creo que eso sería todo Y ahora solo quedaría la Repintado Repintado Eh Principal Vamos a ver Principal Bueno Rojo Ya es el primer color Y No No le queda mal Pero Me gustaría Cambiarle No Uff Amarillo Me gusta Amarillo Me gusta Sí Sí Está bastante Cheto Azul Meh Poco No me termina De convencer Y bueno Esto le tapa Las líneas No le queda tan mal El blanco Pero le tapa Las líneas Y eso no me gusta Eh Pocos colores Que le pegan La verdad Eh Le voy a poner El amarillo El amarillo Normal Que me gustó Y Está piola Está piola Le voy a poner este Y el secundario No sé cuál le pegue Al secundario Un azul Es lo mejor No No Horrible 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 Olvídense Lo que dije Horrible Le queda el azul Le voy a poner Un azul Un blanco Un blanco Escarcha Un blanco Hielo Para que combine Con Si no le queda Nada mal No le queda Nada mal Si le voy a poner Este Y Colores de acabados Esto es el color De adentro Uff 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 Y mira Yo le pondría Un color Así Un color así Como normal De interior De vehículo Este está bien Es como un El color El color Del interior De un auto Así normal Si me gusta este Es con Tranque Así de cuero No sé Está piola Vender Alion Transmisión Turbo Ruedas Ruedas Yo creo que le Pondría blanca Si no le pongo blanca Le pongo un Una Si no es blanca Le pongo Un Uff Amarillo No le queda Nada mal Un amarillo Normal Uff 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 Si fue el Amarillo Amarillo Accesorio neumático Esto ya está Esto ya está Humo neumático Humo de neumático Un humo Amarillo Le pondría Lo que me preocupa Es como se vea Después Porque el amarillo El humo amarillo Es muy amarillo Y si no La otra alternativa Sería el humo naranja Pero el humo naranja Es muy naranja Humo amarillo Me la juego Bueno Después Creo que Nada más Ese sería Todo el tuneo Lo que me preocupa Lo que me preocupa Lo que me preocupa Gracias por ver el video.